¡Suscríbete al canal! 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 ser yo, no busques más que ya lo has encontrado, yo solo quiero andar de tu mano, pero hasta ahora no lo he logrado, salir de la friendzone, salir de la friendzone, porque no busco pasar el rato, no, lo que yo quiero es algo serio, pero tú no me haces caso y sé bien que no lo he demostrado, pero baby nunca es tarde y digo esto pa' probarlo, así te quiero llevar, vamos a la playa si lo hacemos frente al mar, tú y yo juntito nos olvidamos de los demás, te noto sorprendida, es difícil de aceptar, es que no aguanto ni un minuto más, lo que siento, lo tengo que sacar, tiene cosas que contarme, yo solo quisiera poder abrazarte, mirarte a los ojos y decirte mami, tú eres para mí, porque quiero ser yo, el que te quita el sueño por las noches, el que te cumple todas las ilusiones, envejecer juntito sin reproches, ese quiero ser yo, no busques más que ya lo has encontrado, yo solo quiero hablar de tu mano, pero hasta ahora no lo he logrado, salir de la friendzone, salir de la friendzone, ¡Suscríbete al canal!